Iniciando semana, hubo pronunciamiento desde el Congreso de la República, donde el presidente del órgano legislativo advirtió, vía decreto no se puede suplantar o reemplazar el trámite en el Congreso. Vía decreto no se puede de ninguna manera suplantar o reemplazar el trámite en el Parlamento, en el Congreso. El presidente del Senado recibió la visita de líderes gremiales a quienes escuchó con atención en su preocupación frente a las reformas anunciadas por el gobierno en materia laboral. Nuevamente, retomó la reunión de voceros de bancadas de los diferentes partidos, donde pusieron temas sobre la mesa, como las reformas que se vienen debatiendo para el país. En la plenaria del Senado, el día miércoles, el presidente Iván Name concluyó el homenaje póstumo a la senadora Piedad Córdoba, expresando Piedad está en la memoria y en un concepto fundamental para la patria, luchar por un nuevo modelo para el país que nos traiga desarrollo, riqueza y paz. Y para ese proceso necesitamos a las insurgencias. No podemos hacer un nuevo modelo geopolítico sin ellas. A nombre de los que estamos, a piedad decirle que además ocupó mi curul, siempre te recordaremos los que ya se fueron como tú, los que estamos hoy y los que vendrán después de nosotros. Muchas gracias, honorables senadores. Se desarrolló la citación efectuada para adelantar la moción de censura a la ex ministra del deporte, Astrid Rodríguez, quien presentó su renuncia la semana pasada y a quien se responsabilizó por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027. Y hasta aquí los hechos noticiosos de la semana del presidente. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba senadogofco, arroba senadocolombia, arroba Iván Name Vásquez. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!